Don Ramón La zapatilla que hacía el vagón Corría por la vía En un vagón Cargado de sandías El buen Ramón Perdió una zapatilla Que hacía Don Ramón Adentro del vagón Que hacía la sandía Sobre la zapatilla Que hacía el vagón Corría por la vía En un vagón Cargado de sandías El buen Ramón Perdió una zapatilla Que hacía Don Ramón Adentro del vagón Que hacía la sandía Sobre la zapatilla Que hacía el vagón Corría por la vía Corría por la vía Corría por la vía Corría por la vía Con el Job del 만나 Gracias.